El Santo Viacrucis, vele y oren para que no caigan en tentación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos. Hoy vamos a hacer el Santo Viacrucis en la Iglesia Santa Rosa de Varinas. Coloquemos la intención en los comentarios por quien quiere ofrecer este Viacrucis. Y unidos a toda la Iglesia, hagamos la oración, meditando las estaciones que Jesucristo tuvo antes de morir. Y dámosle a Dios perdón de nuestros pecados, diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimistes al mundo. San Mateo, capítulo 27, versículo 24, y siguiente. Escuchemos. Viendo entonces, Pilato, que nada conseguía, sino que el tumulto crecía cada vez más, tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre, diciendo, Yo soy inocente de esta sangre, allá a ustedes. Y todo el pueblo contestó diciendo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oremos. Te pedimos, Dios nuestro, que nos enseñes a agradecer y corresponder a todo lo que padeció y sufrió Jesucristo por nuestro amor, dando su vida por nosotros en la cruz, derramando toda su sangre para que nosotros nos salváramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimistes al mundo. San Mateo capítulo 15, versículo 16. Escuchemos. Los soldados le llevaron dentro del atrio y convocaron a toda la corte. Le vistieron una púrpura, le ciñaron una corona tejida de espinas, y comenzaron a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le herían en la cabeza con una caña, y le escupían, e hincándose, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos, y le llevaron a crucificar. Oremos. Concedo, Señor, ser fieles, no sólo en el momento de la prosperidad, cuando la felicidad nos es difícil, sino también en las horas amargas de la vida, ya que es entonces cuando sobre todo vale la pena ser fieles, siguiendo las huellas de Cristo, camino, verdad y vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimistes al mundo. San Juan, capítulo 15, versículo 20. Escuchemos. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han querido matar, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto, les harán por causa de mi nombre. Oremos. Concédenos, oh Dios, no pensar en vidas sin cruces, sino que más bien en cruces con Cristo. Por la cruz, es un instrumento con natural de la vida del hombre, y en especial para aquellos que hemos aceptado seguir a Cristo por los caminos del Calvario. Te lo pedimos por el mismo Cristo, Señor nuestro. Amén. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. San Lucas capítulo 2, versículo 48. Escuchemos. Cuando lo vieron en el templo en medio de los doctores, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y él le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Oremos. Al agradecerte, Señor, el claro ejemplo de fe que nos has dado en María, te pedimos que meditando y sufriendo con ella, crezca en nosotros la comprensión de los misterios de Cristo, y que la fe constituya nuestra fortaleza y seguridad hasta el fin de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Sirineo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. San Marcos capítulo 15, versículo 20. Tomaron a Jesús y lo llevaron fuera para crucificarlo. Mientras salían, encontraron a un transeúnte, un cierto Simón de Sirene, y le obligaron a tomar la cruz detrás de Jesús. Oremos. Señor Jesús, danos la gracia de cargar con entusiasmo y constancia la cruz que tú benignamente nos has entregado para acompañarte camino del Calvario, alentados por el amor a las almas alejadas de ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Sexta estación. La Verónica enguga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. San Mateo, capítulo 25, versículo 34, y siguiente. Escuchemos. Vengan a mí, bendito de mi Padre. Reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde antes de la creación. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y fuiste a verme. Oremos. Ante el ejemplo de la Verónica que honra a Cristo y le rinde el homenaje sincero de su amor y gratitud. Danos tu fortaleza, Señor Onipotente, para que seamos hombres del reino que no se arrendan ante una perspectiva de la cruz y sufrimiento. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. San Mateo, capítulo 5, versículo 4 y siguiente. Escuchemos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Jesucristo consciente de que tú lo mereces todo de nosotros, y que siempre será insignificante nuestra donación, mira con agrado nuestro afán de gastar la vida por ti sin cálculo y sin medida, y sé la garantía de nuestro triunfo final. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las santas mujeres. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. San Mateo, capítulo 10, versículo 40. Escuchemos. Y les decía, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Y el que diere de beber a uno de estos pequeños, aunque sea un vaso de agua, en verdad les digo que no quedará sin recompensa. Oremos. Padre de bondad, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que comprendamos todo lo que Cristo quiere ser para nosotros y otórganos gozar del perdón y de la paz que Él nos ha consagrado con su entrega generosa. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. San Mateo capítulo 26, versículo 41. Escuchemos. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y decía, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. San Mateo capítulo 27, versículo 33. Escuchemos. Oremos. Señor nuestro, clava en nuestras conciencias la certeza de que a medida que la vida avanza y la eternidad se acerca, sólo el amor de Cristo queda. Haz que este amor sea nuestro tesoro por el cual vendamos todo, hasta llegar a sentir gusto y alegría de ser semillas caídas en el surco junto a Él. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensos. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Décima primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y por tu santa cruz redimiste al mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 18. Escuchemos. Tomaron pues a Jesús y lo crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz. Está escrito que es un nazareno rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque estaba en la ciudad, al sitio donde fue crucificado Jesús, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Oremos. Padre lleno de amor, que en la cruz de Cristo nos has manifestado la realidad viva de tu amor personal al hombre. Ilumina nuestro interior para que creamos que no hay vida más fecunda que fuera de ti y en tu seguimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. San Lucas capítulo 23, versículo 39. Escuchemos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿No eres el Mesías? Sálvate pues a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía. ¿Ni tú que estás sufriendo el mismo suplicio temes a Dios? En nosotros se cumple la justicia, pues somos dignos de castigo. Pero este nada malo ha hecho. Y decía, Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después dando una gran voz, gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y estiró. Oremos. Padre Santo, viendo a tu Hijo en la cruz, y tú peleando por sus enemigos, negado por los suyos, callando y sufriendo por nuestro amor, infúndenos valor para que llevemos nuestra cruz con el optimismo del cristiano, que por la fe conoce la trascendencia de su vida frente a la eternidad. Y ayúdanos a llevar a otros con la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del vano. Amén. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. San Juan capítulo 19, versículo 34. Escuchemos. Y uno de los soldados atravesó con su lanza al costado. Y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que nosotros creamos. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No romperá ninguno de sus huesos. Y otra que dice, mirarán al que traspasaron. Después José de Arimatea rogó a Pilato que le permitiese tomar el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo permitió. Vino pues y tomó su cuerpo. Oremos. A Señor que nuestro sufrimiento no nos alejen de ti. Sino que nos hagan comprender mejor los sufrimientos de la pasión de tu Hijo Jesucristo. Y nos acerquen más a Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Amén. Décima cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz predimiste al mundo. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 53. Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 46. Escuchemos. Le envolvieron en una sábana y lo depositaron en un monumento, cavado en la roca, donde ninguno había sido sepultado aún. Movieron la piedra sobre la entrada del monumento, era el día de la paracebe y estaba para comenzar el sábado. María Magdalena y María de José miraban donde lo ponían. Oremos. Ayúdanos, Padre, a meditar y desentrañar el misterio de la cruz, porque en ella está nuestra confianza y nuestra grandeza. Y que al morir y sepultarnos con Cristo, nuestra existencia pobre y débil se transfigure y resucite con Él. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer esta oración del Padre Nuestro, junto al Santísimo, aquí en Santa Rosa, por todos los enfermos, por todas las personas que sufren, por todos los necesitados. Culminamos este Viacrucis pidiendo por ti, por tu intención, colocando su intención en los comentarios. Este Viacrucis vamos a hacerlo en la casa. Lo podemos buscar en Internet. Tenemos las imágenes. Y alrededor de tu casa, como lo hicimos alrededor de la iglesia, podemos hacerlo. Decimos todo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos encomendamos también a la Virgen María, nuestra Madre, diciendo a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No se les olvide, busca en YouTube, Padre José Gregorio Medina, busca en YouTube, Padre Marcos Galvis. Con nosotros lee la Biblia y aprende a orar en este tiempo de cuaresma. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe, les hablaron el Padre José Gregorio, Padre Marcos Galvis, desde Santa Rosa, Venezuela. Un feliz día para todos, los queremos mucho.